Escala, Escala, Bras En vivo, vivo Esa es mía, la alegría Esa es mía, es mía, es mía, es mía Pasito, 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 eh, mía Pasito, pasito, eh, mía Esa es mía Te llegas hermosa y bonita Y me dices te quiero mi amor Te llegas hermosa y bonita Y me dices te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo Y también la quiero y la amo Es la flor de primavera Que me estira de dulce Y me dices te amo mi amor Y me dices te amo mi amor Eres la chica del baile Y mi amor es mi cielo y mi vida Y así ya está Mueve la cadera Mueve la cadera, la cintura maldita Mueve la cadera, la cintura maldita Mueve la cadera, la cintura maldita Mueve la cadera ¡Aquí va la cerveza! ¡Aquí va la cerveza! ¡Aquí va la cerveza! ¡Aquí va! ¡Sí, me está lleno! ¡Sí, me está lleno! ¡Ay, qué rico! ¡Es alegría la familia Mamani! ¡La familia Flavio! Mi chica es hermosa y bonita, y me dice te quiero yo, ah Mi chica es hermosa y bonita, y me dice te amo mi amor Por ti, yo siento lo mismo, y la piel, la piel y la amor Es la flor, y la primavera, y vestida del dulce encanto ¡Aquí va la cerveza! ¡Arriba! ¡Los brazos! 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 ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡La vueltita! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! Eres la chica del baile, mi amor, mi cielo y mi vida Y la palma, la palma, la palma que suena arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba Lumita, Lumita, Lumita Y la me platita Eres la chica del baile, mi amor, mi amor, mi amor Y la push,De la chica del baile, mi noticia Brlavila Y la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma y la palma Abdulita, lame platita L alleine, tome chiquita En el baile, con chiquitas, sin necesidad Y con viste hoy, un velón de dolor El unidio de aves plantillas Y las palmas, palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva cómo va el caminón! Lúdita, dame plantita Lúdita, dame chiquita No te veré, no te enseñas tú Sin necesidad Historias de amor, un velón de dolor ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Mira cómo va! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Va a adorarte, rico! ¡Oye, está Nelson! ¡Nelson Samari! Lúdita, dame plantita ¿Cómo dice? Lúdita, dame chiquita Lúdita, dame chiquita Chiquita es mi feria Sin necesidad Y soltiense el amor Un velón ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Papá, chiquita! ¡Eh, eh! El domingo, el domingo, el domingo Y la fiesta de Julia Farsa y la señora Julia Y donde está la señora Julia Palabra, 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 palabrita hasta arriba Y la pala, la pala, la pala Mentirosa, mentirosa, que te he visto y suor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa, para que quiero tu amor Mentirosa, mentirosa, en brazos de otro amor El domingo, el domingo El domingo Te vi en brazos de el otro El domingo, el domingo Tú andabas con otro amor No, no, no El domingo No vamos A la fiesta de Julia Farsa Eh, 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 eh Bájalo, bájalo Y cantamos eso Y ve así El domingo, el domingo Te vi en brazos de el otro ¿Cómo dice? El domingo, el domingo El domingo Y tú andabas con otro amor Y no, no, no El domingo Y le acabas con otro amor Y no, 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 no Gracias por ver el video.